Esto yo no creo que sea un truco de cocina, sino algo que todo el mundo debería saber, solo que me han dicho otro día, no me digas y cómo queda, digo, tío, de lo más normal del mundo. Cuando me viene el pescado lo congelo y a veces lo congelo por porciones, depende para cuánto sea. Esto, esta vez fue un trozo que dije, una merluza para uno, pues un día llego y como medio solo, pues ya está. Mira el toncho de merluza cómo está, que de hecho son dos filetitos, y ya se ha terminado. Lo pongo el light fryer, que le pongo un papelito, lo meto y ya te lo enseño, o sea, chupado. No sé si a la mitad, tendré que darle la vuelta, te lo enseño ahora. Quedan tres filetes, que yo no sabía, porque he metido el tocho así entero, tal cual. Total, le he metido cinco minutos a 150 grados. Ya los tengo bastantes, congelados. Les pongo, ¡ay, el grato cómo llora cuando escucha el pescado! Le pongo un poquito de ajo, sal no le pongo, tú verás, si quieres echarle ahí, un poquito de aceite con el cacharro este que lo venden en todos los lados, y lo meto otro poco, ya verás. Mira, 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 te lo pongo en un plato. Pues míralo, qué buena pinta, esta es mi comida de hoy. Y le falta una patatita cocida, ¿qué no va a empezar a hacer? Si te soy sincero, tengo hambre, me lo voy a comer, he hecho un poquito de limón y asunto terminado. Ya ves que yo ni siquiera descongelo ya el pescado, o sea, cojo, lo meto y asunto terminado. No utilizo ya ni el microondas. Me parece que es una muy buena forma de tomar pescado asado a la plancha, no sé cómo llamarlo, a la infraria y asunto terminado. Sencillito. Esto es lo que voy a comer ahora, y poco más. Que tengáis un día súper fenomenal.